Paula Sartor, en Juan José Castelli, hoy iniciaron la aplicación de la segunda dosis contra el COVID-19. ¿Qué nos puede contar? Bueno, efectivamente hoy recibimos la segunda dosis de la Sputnik V. Hemos iniciado la segunda fase para completar los esquemas de vacunación al personal de salud de nuestro hospital y nuestra región sanitaria. Así que estamos contentos con esta noticia. Creemos que con la llegada de esta segunda dosis estaríamos completando prácticamente los esquemas de vacunación en los equipos de salud público y privados. Para después iniciar, ya sabiendo de que está habilitado por ANMAT la vacuna a mayores de 60 años, la segunda fase de vacunación que implica inmunizar personas de esa edad. Elegir vacunarse parecía lejana que iba a llegar la vacuna, no sabemos cuándo, hoy ya está la segunda dosis que esto implicaría la inmunización total. Exactamente, sería el esquema completo, digamos que esto esperamos poder aquí a poco aplicarlo a todos los grupos priorizados. Que va a generar esta inmunidad que esperamos de rebaño para que se deje de transmitir y poner en riesgo a las personas vulnerables este COVID-19 que tanto alteró nuestra normalidad. Ahora, ¿cómo van a continuar con los otros centros de salud en los próximos días? ¿Habrá alguna posibilidad de los que no se animaron con la primera dosis hace tiempo puedan animarse pronto y también recibir la inmunización? Sí, de hecho planificamos hacer una campaña de comunicación y trabajar con aquellos indecisos o los que por ahí se negaron en esta instancia para que en futuras campañas puedan animarse a aplicarse la vacuna y también vamos a preparar un registro de los efectos adversos que han tenido todas las personas que se vacunaron un poco también para que esa información esté disponible y brinde mayor seguridad a las personas que todavía no han optado por aplicarse la vacuna. Usted ya está inmunizada, recibió la segunda dosis. ¿Qué nos puede contar de su experiencia? Sí, yo además tuve COVID-19 y soy una persona con bastante alergia, así que tuve algunos efectos adversos pero fueron leves. La mayoría de ellos se dieron entre las 24 y 48 horas de haberme inmunizado y no requirió ninguna medicación, se dieron espontáneamente. Así que nada, yo creo que es importante que nosotros podamos transmitir seguridad a la comunidad, a la gente respecto a esta vacuna, que es importante para que podamos lograr la normalidad y eliminar el virus de alguna manera, no eliminar, digamos, pero sí controlar el virus de alguna manera. Es importante que todas las personas que están priorizadas se vacunen para que se alcance esa proporción de personas inmunizadas que son necesarias para que nos podamos sentir un poco más tranquilos.